tengo un caramelito aquí algo divertido más sorpresas si es un extra vale una cosita que me ha mandado asus o sea esto de la serie probar de asus la serie probar de asus es carísima es una serie muy cara y es una serie profesional es una serie que está pensada para gente que necesita precisión de color y todo eso está guapo esto creo que va a molar yo esto no lo esperaba me ha llegado entiendes random manda solane entonces él sabrá es ahora que hacer el proveer esto llegó a sus españa y asus españa dijo donde lo pueden mandarse lo nate él sabrá qué hacer con esto porque es un monitor y es tan pequeño pues es así que te veo que tiene ganas no es que estaba esto es un pañito o algo para las instrucciones de cuero de cuero para el display tío pero qué jucada es esto que es un juguete yo te he dicho que era un caramelo te he dicho que era un caramelo vale 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 ahora ahora te he dicho tenemos un caramelo esas huellas que locura no esto mola mucho tío para tenerlo en la mesa y además tiene con una fundita para llevárselo de viaje que locura para poner el timeline de premiere pero en un power bank aquí chiquitito también sabes un plan para rechufarlo a la corriente si quieres con un cable usb está aquí y ahora con corriente esperemos que sí que no haga falta o sea si lo quieres conectar al portátil que se alimente directamente con un botón de encendido por ahí no lo tendrás que conectar a la corriente igual sigue pero como una de nada más la corriente si sitio viene con un cargador en sí sí 100% ok ahora ahora oye muy curioso esto y aquí te puedes poner yo que sé que podemos poner el chat o que algo más guapo no puedes poner un vídeo de youtube un vídeo de youtube o dos o dos si son pequeños a ver cómo se llega aquí ahí estamos está muy guapo bueno que es para hacer gente esta maravilla de la tecnología supercookie es como lo que tienen es lo que tú has dicho lo que tienen los portátiles de asus se piensan que es un portátil están que no es ese no 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 es una pantalla una pantalla portátil 14 pulgadas táctil con además certificación de color de asus probar yo lo veo para sí sí lo veo para bastantes utilidades paletas de colores y cosas así para por ejemplo por ejemplo paletas de colores es previews de vídeo tener aquí el timeline de premiere o sea tiene muchos usos tiro tienes que aprovechar bien la calidad que te da la pantalla no tienen que ser cosas que sean de ver aquí la gente tiene alta voz también bien si la música está saliendo aquí como se quedó tan bajito no no sabía joder el vídeo del gato es ideal para esto este pero dos veces pues ponerlo claro esto está cortado aquí esto sería ponerlo en un lado y otro en otro no los youtube esto es el futuro de la ya no 100% está todos con nuestras wifus ahora otro esto es muy tóptico el reajuste de windows 11 ventanas por fin funciones vale esta la que si la quiero rotar la puedo rotar no la pantalla vertical es responsivo es bastante responsivo bueno pues usarlo como instrumento musical sabes guau ya está ya está tío y ahora f11 no para poner el browser ooooh tenemos un piano esto es la que quito esto pero tiene más spam el piano que en yo que sé ah sí tiene un montón de spam el piano tío joder hay que poner un protector no vamos así para que no nos te dan ole no os quejaréis eh haz un dueto nate y bailamos ¿tú la pondrías a lo mejor aquí? no 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 lo podrías poner al lado al lado ¿no? no te queda otra al lado ponla aquí al lado y ya está a ver esto realmente es para usarlo en una torre y tener tu pantalla grande aquí y esta debajo sí tiene más sentido ahí está guay de hecho me la voy a poner en el setup eh así que bueno gente este ha sido el monitor pro art está divertido está divertido pantalla táctil la resolución ¿cuánto era? 1920 x 550 píxeles sí o sea realmente no es para hacer el mongolo de escuchar a Hatsune Miku sino que es más para gente profesional por eso viene súper calibrado por eso viene con esta cosa con esta hoja la ha calibrado fulanito no aquí te dice el Delta E por ejemplo te dice la accuracy un poco todo o sea es el informe de la calibración digamos de la empresa Kalman Kalman es una empresa una empresa top ya lo que molaría sería que tenga que sea un portátil ¿no? que sea esto de todo un Android pequeño y le pones el GeForce Now oh y juegas Doom Eternal en el Ultra Wide ya sabéis para la versión del año que viene Asus sí 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 que se pueda jugar Doom es lo único que pido y 120 Hz bueno este ha sido el pequeño monitor que me ha enviado Asus muy bonito la verdad ahora mismo no le hemos dado la prueba que se merece a nivel de profesional y todo eso habría que haber instalado su itadobe y haber no os toméis en serio esta review pero ha sido sorpresa ha sido sorpresa y han sido unas primeras impresiones más que aceptables sí 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 Gracias por ver el video.